Les quiero presentar a mi hermano Nacho, a él que no quieren. Hola. Nacho, mi grupo. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasándola? Usted alguna ya me debe conocer porque la otra vez yo le hice un baile y ahora se los quiero traer de nuevo pero traigo con variaciones. Estuve probando un par de cosas más del auto que quiero enseñarles. Como dices, 5, 6, 7, 8, limpia para brisa, limpia para brisa, limpia para brisa, limpia para brisa. Luces altas, luces bajas, luces altas, luces bajas, capot, maletero, capot, maletero, capot, maletero, capot, maletero, doble airbag, doble airbag, doble airbag y dice palanca de cambio, palanca de cambio, palanca de cambio, primera, segunda, tercera, cuarta, reversa, reversa, reversa. como dice la reversa, 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 reversa como dice la reversa, reversa, reversa como dice la reversa, reversa ¡Nacho! 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 Le quiero pedir disculpas, yo sé que quiero... Aplaudan nomás si quieren que ver para Odine, yo lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te voy a contestar mediando las preguntas que me quieran hacer porque yo sé que por qué quieren ser...